Y si hay diversión Ya ha llegado el toque del mediodía El Primo Neri con su equipo estelar Actualidad, deporte, noticias, cocina Tecnología, te divertirás Y digo oh, y digo oh Hacenle Bueno, nosotros contentos de tener A nuestra familia de rehabilitación Aquí con nosotros, filial de aquí Del nordeste de San Francisco de Macorís Tengo a mi sobrina Marcel Fría Tengo aquí a Nayia Gramonte Y tengo a mi vida el nombre siempre María del Carmen, caramba Que bueno tenerla aquí Siempre nos traen cosas bonitas Cosas positivas que necesitamos hoy en día Bienvenidas Muchísimas gracias Y felicitar a todo tu equipo y a ti Por esta nueva temporada del toque Excelente horario Y gracias por siempre abrirnos el espacio Para que la Asociación Dominicana de Rehabilitación Se dirija a todo tu público Y a todo el nordeste, al país y al mundo A través de Telenor Bueno, tenemos trazos de esperanza Y líneas de amor Así es Qué bonito se escucha eso ¿En qué consiste? Ahí tenemos la promoción del arte Bueno, esta fue una idea que fue concebida el año pasado Donde el logo de rehabilitación es Rehabilitación somos todos Pero también Si se puede Son nuestros niños Una parte Se le hizo una evaluación A ver Quienes tenían La capacidad ¿Verdad? Para pintar Se trata de unos cuadros Que ellos hicieron Acompañados de su maestro De pintura Los cuales son Los que se van a exponer En esta actividad Ah, pero yo voy a ir A buscar mi cuadro Pues debiendo invitar a Rona Rona es un artista Pero, ¿y quién te dijo Que la invitación que yo llevé Fue para ti Y para tu esposa Nada más? Ah, bueno Él tiene que ir Y luego entonces Pues puede llegar allá Cuando estemos dando la clase No, yo voy a llevar varias pinturas Incluso la tengo encuadrada A pinturas que ha hecho Rona Ah, bueno, pues Rona es un artista Podemos llevarla porque es Además, si necesita un animador Rona también es animador Ah, pues tú ves Eso es La madre tiene que enseñar un micrófono Es para la inclusión Y eso es parte de la inclusión Que lleven las pinturas De Rona también ¿Verdad que sí? Claro que sí Marcel, cuéntame ¿Cómo tenemos la logística? ¿La fecha? ¿La hora y el lugar? Exacto Como tenían en pantalla El flyer Será La exposición como tal Va a tener una apertura Que va a ser este jueves En los salones De la catedral En el circuito Juan 23 Sí, en el circuito Juan 23 Exactamente Van a estar a partir De las 9 de la mañana Ahí va a hacerse la apertura Pero los cuadros estarán expuestos Durante tres días Será jueves, viernes y sábado Este fin de semana Exactamente Este jueves Este jueves Estarán expuestos ahí ¿A partir de qué hora Puede la gente accesar? ¿Si sigue libre? ¿Y por cuál de las calles? Porque la catedral Solamente abre la puerta De la 27 Es por el salón Exactamente Es por el salón Que está Por el lado de la Mella Por el lado de la Mella Ok, por la calle Mella Por la calle Mella La gente puede entrar ahí ¿A partir de qué hora Va a estar? A partir de las 9 de la mañana Ya, ok De 9 a 4 de la tarde Van a estar expuestos A partir de las 9 de la tarde Las personas pueden ir Pero el evento inicial es El jueves La apertura es el jueves A las 9 de la mañana A las 9 de la mañana Ahí van a estar todos los niños Me imagino Exactamente Y ya las obras se quedarán Expuestas durante Hasta el viernes El viernes y sábado Viernes y sábado Entonces Y el domingo también Y el domingo El domingo también Porque se extendió Para poder aprovechar Que nuestra filial Está de aniversario Entonces precisamente En el día de hoy Estamos cumpliendo 41 años De servicio A todo el Nordeste Si lo sabemos Le llevo un año Entonces Con la que te sientes Exacto No, creo que con menos De 15 De 15 De 15 o 17 ¿De dónde yo vamos a ir? Sobre todo Mira Yo contento De verdad Que nos traen Estas informaciones Las obras se pueden adquirir O sea, se pueden comprar Sí Estarán a la venta también Aparte de la exhibición Ok, excelente Entonces Ya ustedes saben Este jueves En la Catedral Santa Ana En el Salón Juan Bosco Juan 23 Juan 23 De la Catedral Santa Ana En San Francisco de Macorís Usted puede ir a comprar Una pintura hecha por niños especiales De rehabilitación De rehabilitación Y les invitamos a que vayan Y se sorprendan De la calidad De cada una de esas pinturas Les aseguramos que la inversión Y visitar E ir a ver Y llevar sus niños Porque queremos también Que muchos niños vayan Y puedan tener de mano Así lo que es un niño De nuestra Escuela de Educación Especial Cómo se trabaja el arte en ellos Y cómo lo pueden llevar a cabo Y ponerlo en una pared Y hermosear cualquier área De su casa O de su oficina Gracias Carmen Nayi Y también Marcel Por traernos Otras informaciones De rehabilitación